No seas tan celoso si con otro bailo el twist Y no estés furioso si con otro bailo el rock Sea ti, sea ti, sea ti Calmarte muy sencillo bailando El baile del ladrillo O no quiero ver tu enojo si con otro bailo el twist O si veo en tus ojos que ya no eres más feliz Sea ti, sea ti, sea ti Calmarte muy sencillo bailando El baile del ladrillo Yo te quiero tanto y tanto Ni yo misma ya sé cuánto Y por eso es castigo cuando gritas Si yo bailo con quien sea y no es contigo No seas tan celoso si con otro bailo el twist Y no estés furioso si con otro bailo el rock Sea ti, sea ti, sea ti Sea ti, sea ti Calmarte muy sencillo bailando El baile del ladrillo Yo te quiero tanto y tanto Ni yo misma ya sé cuánto Y por eso es castigo cuando gritas Si yo bailo con quien sea y no es contigo Si yo bailo con quien sea y no es contigo No seas tan celoso si con otro bailo el twist Y no estés furioso si con otro bailo el rock Sea ti, sea ti, sea ti Sea ti Calmarte muy sencillo bailando El baile del ladrillo Bailar Bailar Y hablar Tu, 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 tu Gracias.